Música Les voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito El término planteo Pero como quiero adelantarme a todas sus preguntas y puede ser, pues... Yo vivo cuando me sale del coño El Fret, el verano El Fret, el iber El caloré 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 Tenéis que buscar La lleva de La divada El caloré Festa fallera Para que todos los dos Venga a Valencia A disfrutar Les falles Otra vez El otro día inauguraba En la Avenida de la Plata Unos jardines Ahí me hice Una pandilla nueva ¿Están mis coleguitas? No, aquí nadie se ha enriquecido Nadie Nos hemos entregado sin límites Yo me siento muy orgulloso De ser el partido popular Prisa, eres la mejor Prisa, eres la mejor Prisa Aquí estoy Prisa Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy De pie, orgullosa Aquí estoy Aquí estoy Amargados y resentidos Se lo digo con toda claridad Soy una persona honrada Yo no organizaba La administración De la campaña Se lo digo con toda claridad Yo mismo cuando me sale del coño Se lo digo con toda claridad Yo mismo cuando me sale del coño No, 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 no. Gracias.